¡Ya! ¡Vámonos en ti! ¡Ahí! Yo creo que... ¡Ahí sale! ¡Apa! 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 ¡Hasta las 6 de la mañana! ¡Déjame vivir mi vida! ¡No me ganas con nada! ¡Déjame vivir mi vida! Si quieres ven acá Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo bajo en el mundo Yo soy vagabundo Y a nadie le importa Ni el camino que llevo Ni a nadie le importa Ni el camino que llevo Y aquí está grabando A nadie le pido A nadie le debo Aunque no me crean Con todos me llevo Yo bajo en el mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Agabundo Un perdido Agabundo Un geniello Agabundo Es mi mundo ¡Epa! ¡Muy anciano! ¡Muy anciano! Aquí mi jugador ¡Muy anciano! ¡Muy anciano! Para Colombia Para toda esa gente Que nos está mirando A esa millón de personas ¿Qué sé? A ver, un saludo Para todos los colombianos No soy malo con nadie Déjame vivir mi vida No soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo bajo en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le revo Yo soy donde crea Con todos me llevo Yo bajo en el mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un geniego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Es borracho Vagabundo Un borracho Vagabundo Un geniego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un geniego ¿Me voy a leer? Estoy lo viendo Ya va Vamos a colocar Vamos a colocar Vamos a parar Esta después la paso Para Sí Vamos a colocar